En Argentina el sistema de salud está fragmentado. Hay gente que se atiende en el sistema de salud público, gente que tiene obras sociales, sindicales, y gente que tiene seguros privados de salud. Todos deberían acceder, no importa su condición social, no importa su nivel de ingresos, a la misma calidad de atención y atención oportuna cerca de su domicilio. La Red Nacional de Salud Digital es una plataforma que permite interconectar los diferentes sistemas de información existentes y los futuros que existen actualmente a lo largo del territorio nacional, permitiendo construir una historia clínica electrónica nacional para cada ciudadano y al mismo tiempo habilitar servicios digitales como receta electrónica, telemedicina u otros que también van a venir en el futuro. El proyecto no es un repositorio de datos, nosotros no guardamos los datos de manera centralizada. Cada provincia, cada municipio y cada hospital cuenta con su propio sistema. Entonces, la Red lo que pretende hacer es establecer un mecanismo de comunicación mediante lo que denominamos bus de interoperabilidad. Específicamente nos interesaba poder tener una plataforma escalable, queríamos migrar nuestros sistemas monolíticos a microservicios utilizando tecnología de contenedores. Por lo tanto, OpenShift tenía que ser el corazón de esta infraestructura tecnológica que nos permita crecer y ofrecer servicios a todo el país de una forma escalable y confiable. Utilizar soluciones de código abierto hace que los parches para problemas que existan surjan mucho más rápido porque provienen de la misma comunidad y esto hace que la seguridad de nuestro sistema sea mucho más sólida, que esto en datos de salud es muy importante. Red Hat nos ayudó de una manera increíble a implementar nuestro proyecto ya que cambió completamente nuestro paradigma, nuestra cultura en el desarrollo y también nuestra cultura relacionada a IT y a toda la parte relacionada con infraestructura, procesos, disponibilidad de servicios. Lograr una historia clínica electrónica interoperable a nivel nacional permite que la información sea del paciente y viaje con el paciente. Al llegar a toda la Argentina y llegar casi, calculamos a 15 millones de pacientes al final de 2020, vamos a empezar a cumplir esta idea de la cobertura universal de salud en la Argentina. Gracias. Gracias.